Hola, buenas. Sí, bueno, primero que todo, muy contento, muy feliz. Mi hija cumple dos años. Y bueno, nos tocó estar aquí en esta instancia, pero todo es por ella, la verdad que estoy muy contento por eso. Mi primer gol en Coquimbo, así que igual es súper emocionante, muchas ganas. Cada vez que quería jugar, quería hacer un gol con esta camiseta. Nada, estoy muy contento, la verdad. Estoy muy orgulloso del grupo, del equipo. La verdad que estamos jugando cosas bastante importantes. Y creo que en cada competencia, en cada partido, estamos dando lo mejor de cada uno. Y estamos demostrando que Coquimbo está para poder, está para pelear cosas importantes. La intensidad que le damos a cada juego, la verdad que ha sido bastante sorprendido. Nos hemos quedado bastante sorprendidos con el rendimiento de cada uno, pero bueno, ya se termina este partido. Ya descansar y pensar ya mañana en lo que es el viernes, un partido bastante duro también con el actual campeón del fútbol chileno. Más allá de lo grupal, lo personal, es importante, Pucho Cabrera. Siente que estás pasando por uno de los mejores momentos futbolísticos. Te toca entrar desde el banco a portas, titular a portas. Claro, la verdad que nosotros estamos trabajando para eso, para que todos estemos a la par. Si a mí o cualquiera le toca entrar cinco minutos, diez minutos, ocho, lo que sea, aprovechar ese momento. Es un toque único. Estamos todos remando para el mismo lado. Creo que todos estamos enfocados en lo que todos queremos, que es competir y poder sacar resultados positivos para el club, para la institución, para la gente que se lo merece. Que disfrute esto, lo que estamos viendo la Sudamericana también. Es algo único, lindo y nada, uno solamente queda aprovechar y demostrar todos los partidos que podemos ser un equipo bastante competitivo. Gracias. 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 Gracias.